El 24 de febrero pasado, ya cuando estábamos trabajando en la preparación para atender la pandemia, en el Consejo Técnico propuse justamente un programa institucional de combate a la corrupción y la impunidad. Y esto que les quiero presentar el día de hoy es el primer paso de una reorganización administrativa. Es una reorganización que concentra varias áreas existentes hoy del Seguro Social en una unidad de integridad y transparencia. Y quiero dejar muy claro que este, insisto, es un proceso de reorganización. No se crea nueva ni más burocracia, simplemente que se están eficientando procesos. Esta unidad no tiene costo alguno para el Seguro Social, ya que fusiona varias áreas que ya existían, pero lo que hace sí es eficientar procesos que estaban aislados y que estaban completamente desarticulados. Había un potencial dormido extraordinario que hoy queremos fortalecer, darle el protagonismo que debe de tener y ponerlo al servicio de la transparencia para que esta a su vez esté al servicio de los derechos habientes.